Hola amigos, ¿cómo les va? Hoy estamos en la estación Marcos Paz, línea Belgrano Sur. Ustedes dirán, ¿qué hacemos acá a la noche si no hay nadie? Lo único que se escuchan son los teros, ahí en la pista de atletismo, esa polémica pista del alambrado. Hay gente que está haciendo actividades físicas y yo por qué estoy acá. Les voy a contar, porque hoy vamos a empezar lo que se dice la vía del eclipse. Vamos a ir nada más ni nada menos que a la Patagonia a ver el eclipse desde la estación de San Antonio Oeste. Acá está la estación, miren, y si la cámara me sigue, me va a seguir, me va a seguir, me va a seguir. Le muestro la estación y nos vamos. Y bueno, acá estamos, miren, la zorrita. Me encantaría ir con una de estas. La estación completamente sola. Pensar que algún día, alguna noche, acá va a bajar gente, va a subir gente al servicio. ¿Me siguen? Vamos por acá, a ver. Nuestra próxima parada seguro va a ser por la ruta 3. Seguimos, seguimos, después levantamos. Y ahora sí, nos vemos más adelante. Bueno, amigos, no se pueden quejar de nada. Recién dejamos cierre de la ventana y ahora estamos en San Dulgaray. Venga, me siguen. Estamos haciendo el aguante, la vía del eclipse. Nos vamos a San Antonio Oeste, el lunes. Vamos a ver el eclipse. Y ahí tenemos, como les dije, San Dulgaray. No se pueden quejar, eh. Sigan el canal Pablo Martíquens, porque van a seguir viendo todas las estaciones que nos van a llevar al eclipse. Hacen 20, por presiones de trenes. Esta es la estación. El anto de la ventador. Las señoras, salen de espera. Salen ya. Y nos vemos pronto. Bueno, amigos, ya los debo tener cansados. Hoy nos agarró la lluvia. Estamos a 200 kilómetros aproximadamente de Carmen de Patagones y de Viedma, que están en aquel sentido. Y hoy, la última aposta que estamos haciendo con la luz del día. Mayor Buratovich. Que está muy cerquita de la ruta 3. Estamos a un kilómetro y medio, más o menos, de la ruta 3. Y estamos en camino a Carmen de Patagones. Recuerden que el lunes le vamos a estar haciendo el aguante en nuestro destino final. San Antonio Viste, al eclipse 2020. Al eclipse del siglo. Gracias, Pablo. Bueno, el tiempo que va y que viene, en otra aposta más. Yo les dije que iba a ser de noche. Miren cómo está. Son las 20 horas y 15, más o menos. Y estamos en la estación Pedro Luro. En esto que decidimos con Tomás llamar la vía del eclipse. Como algunos le dicen, la ruta del eclipse. Estamos haciendo la vía del eclipse. Con todas las estaciones que tenemos. Para llegar hasta la localidad de San Antonio Oeste. Y cubrir el día lunes el eclipse. Creemos que ya por hoy está. Que haremos alguna otra cosa más, seguramente. Y que, en breve, vamos a estar en Viedma. Estamos más o menos a 170 kilómetros de Viedma. Y bueno, nos vemos allá. Bueno, estamos Camino de Bahía Blanca. Y miren, estos son los paisajes que nos tocan. Nosotros disfrutamos el viaje. Y disfrutamos de cada estación. Vamos a disfrutar del eclipse. Mira. Una realidad, eh. Estamos entrando a la Patagonia. Bueno, acá estamos nuevamente. Hoy con sol, mucho viento en la estación de Viedma. Ya en la provincia de Río Negro. Estamos muy cerquita de San Antonio Oeste. A 180 kilómetros. Y acá un panito para ver la estación. Hoy está cerrada, no podemos entrar. De acá, ahora sí. Nos vamos a San Antonio Oeste. Y nos vamos a las rutas.